No, eso ha tropezado, tío. Va a tener que cruzar otra vez. Vale. Vale. Necesito solo dos. Vale. Vale. Creo que voy a tener que meditar. Porque asusta a los peces, tío. Asusta a los putos peces. Vale. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que necesito. No, no, no. Estas aguas están llenas de peces. Creo que es un pez gato y es muy grande. Ah, no, no es un pez gato. Pues puede ser que sí que sean estos, eh. A ver. Sí. Creo que sí es este. Es una mediana, tío. Necesito una pequeña. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No te jodes, estoy aquí pescando tranquilamente y me vas a venir tú. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.